Nuestro compañero, amigo, colega, periodista y escritor, al queridísimo Ricardo Sevilla. Te doy un saludo muy patrio, querido Ricardo. Buenos días. Buenas tardes, Llano. Buenos días todavía para ti. Tardes para acá en Estados Unidos. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, mi querido Toño Público Memorioso. Recibo ese abrazo patrio. Qué buena playera, perdón. Qué buena playera. Sí, miren nada más. Bing Floyd, ahí. Abrazo patrio. Bien recibido aquí con abrazo de David Gilmour. Es mi preferido. A lo mejor voy a ser impopular porque muchos se inclinan por Roger Waters. Gran, grande también. Pero mi preferido, lo confieso, es David Gilmour. No me inclino por The Dark Side of the Moon. Me inclino por The Division Bell, que me parece fantástico, muy bien logrado. Esas atmósferas, esos paisajes gigantescos. Me parece una obra incluso de arte, mi querido Toño. Así que hoy dijimos, pues es viernes. Viernes de literatura, de música, de solaz, de información, de todo lo que usted guste y mande. Y pues aquí estamos, mi querido Toño. Hoy sí, no nos vestimos igual. Pues casi, porque traigo yo aquí el negro también, la playera negra de los rockerones. Fíjate que me di cuenta por ahí que hay una banda que se llama Midnight Autumn and Autumn Midnight, mexicana, que está rehaciendo muchas de las canciones del pop al metal, al metal electrónico y tecno, y que ha traducido grandes, grandes canciones de la banda Rammstein, que a mí me gusta mucho, por cierto, de la alemana al español. Y bueno, hace mucho más. O sea, a todos los que nos gusta, que no tiene nada que ver con Pink Floyd, por supuesto, no quiero ofenderte, ¿no? Pero a todos los que nos gusta Rammstein, pues hemos obviamente traducido las letras de Till Lindemann, que nos parece un gran poeta. Pero ya escucharlas en español con la voz de este frontman, de esta banda que se llama Autumn Midnight, creo que se llama así, le da mucho más sentido a la realidad, a la música. Y pues por supuesto que te comparto este amor que tienes tú por la buena música, insisto, ¿eh? Yo sé que no hay un comparativo nunca entre Pink Floyd y Rammstein, pero ahí está, ahí está esto. Y también pues traigo el negro del rockerón, querido Ricardo. No, se está muy bien. La verdad es que yo iba a salir con una de PIL, que es Pule Kimesh, el ex vocalista de los Sex Pistols. Hay mucha gente que creía que había muerto el ex vocalista de Sex Pistols, pero hay que decirle que no, que en realidad quien murió fue Sid Vicious, quien era el bajista. Y todavía tuvimos después de los Sex Pistols a Pule Kimesh, que es una banda monumental que todavía está en activo y ha compuesto a partir de... Eran muy malos músicos, la verdad es que eran unos guitarazos horripilantes y después se metieron a estudiar bien, a hacer música seriamente y hay una obra muy interesante por ahí. Tengo el libro incluso de John Lidon, que es el vocalista de los Pistols y tiene un libro que se llama La Furia es Energía. Fantástico libro. Y pues bueno, ya tocará, mi querido Toño, platicar en algún momento del rock y otras rolas, que será muy interesante, porque forma parte también del gusto del público memorioso, porque el público memorioso, aunque lo desacredite Marco Levario y toda esta bola de babosos, es que está muy bien documentado. Todo es lo que les duele, no solamente está bien documentado Toño, sino que además ha arrebatado el monopolio de los gustos literarios, de los gustos musicales, no solamente del periodismo, porque ese es un tema muy interesante, pero quizá nosotros nos abocamos como medio al asunto periodístico, pero si tú te das cuenta, hoy ya no impera su gusto en cinematográfico. Teníamos ahí a Letras Libres y a una de sus comentaristas que hablaba de cine, no voy a decir su nombre para que no se le vaya uno encima, pero pues ellos imponían el gusto musical, había ahí, recomendaban libros, recomendaban discos, recomendaban cine, y todo tenía que ver, porque estaban chayotados, no solamente eran chayotes los políticos, Toño, también la industria musical ha dado un chayote tremendo en la sociedad del espectáculo, así que son temas muy relevantes, es que hay temas por donde usted se asume. Sí, sí, no, y me encantaría en algún momento presentarle también, de hecho así fue, en alguna ocasión hablamos de música en los datos duros, en una de las hermosas ocasiones que pude participar ahí con el queridísimo Ricardo Sevilla, me gustó muchísimo, y por supuesto que da para mucho el tema, pero qué bueno que mencionas, querido Ricardo, la opa del equipo que no nos vaya a cortar, ni nada, qué bueno que mencionas, cómo es que desde la derecha, personajes extremadamente infames, pero sobre todo ignorantes, atacan al pueblo, minimizan al pueblo, ofenden y discriminan al pueblo, y se cumple esta máxima que ha encabezado el presidente López Obrador, una y otra vez en sus mañaneras, que él la disfraza un poquitito para que no suene tan vulgar, él dice, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, no, no, la frase verdadera es, pendejo el que piensa que el pueblo es pendejo, hoy tu tema es muy fuerte, hoy nos vas a hablar, nos vas a dar testimonios de viva voz de la gente, sobre las tristes experiencias que han tenido en ese poder judicial, pero antes de que nos las des, te quiero presentar un video que pasamos hace ratito, de un video que no sabemos si es un sketch cómico, pero sospechamos que es verdad, de una señora que pues cumple con todos los, las formas que supuestamente tendría el cliché y estereotipo de la tiapanista, un video que es extremadamente ofensivo, si usted no lo ha visto, si usted está conectado con nosotros a Sin Censura en estos momentos, le pido que tenga discreción, pero que va muy de la mano con esta ofensa que se hace desde la ultraderecha hacia el pueblo que es el que en algún momento volverá a votar por los políticos y luego de que esos políticos que hoy nos ofenden en medio de una serie de mentiras porque es que eso es lo peor, mentiras, descalificaciones, cuando regresen a pedir nuestro voto nos vamos a pintar caracoles, evidentemente, ¿no? Mire usted. Me dueles, México. Me dueles. México, rip. Que en paz descanse, México. El día de hoy ya cualquier albañil te puede tocar de juez. En cualquier momento ya cualquiera puede ser juez. Ya tú, yo, todos podemos ser jueces. Albañiles, barrenderos, todos pueden ser jueces. Qué tristeza de veras por los morenakos que estén haciendo tantas cosas horribles por la independencia judicial que, qué triste que en septiembre México pierda su independencia. Se van a ir los inversionistas y eso pasa por no leer las leyes. Eso pasa por andar viendo ahí la casa de los famosos. No sean corrientes. Qué horror, qué horror. Eso te mereces. Pueblo de México, eso te mereces. Y hoy por hoy somos más la oposición digna que si estudiamos y que si nos fuimos al extranjero a estudiar. Te digo, no sé si sea un sketch cómico, ¿no? Porque, pues, en todo caso, quien no habría leído es esta señora. No leyó 44 páginas o menos, ¿no? Depende del navegador que es lo que implica la iniciativa de ley, la minuta de la reforma judicial que deja claramente especificado que no cualquiera podría ser juez, magistrado, ministro, impartidor de justicia. Aunque, si me lo permite usted, si me lo permite, Ricardo, por supuesto que yo preferiría a un trabajador de la construcción, a un trabajador de limpieza que a Luis María Aguilar de ministro, que a Lainez Potisec, que yo neymete, de verdad, que al famoso ministro, famoso magistrado Gómez Fierro, por ejemplo, ¿no? Juan Pablo Gómez Fierro, por supuesto que prefiero antes que ellos a cualquier trabajador de la construcción, a cualquier a cualquier trabajador de intendencia, pero de todos modos esta es una mentira de esta señora, no vamos a elegir a cualquier persona, tienen que tener de acuerdo a la propuesta de ley que ya es una realidad que se va a publicar este fin de semana, este 15 de septiembre, día de la independencia, por cierto, se deja muy claro que tiene que haber, tiene que ser una persona con estudios de derecho, tiene que ser un abogado con su cédula profesional y cumplir otros requisitos. Ricardo, bueno, pues ahora sí te la dejo votando. yo me pregunto mi querido Toño, que en el extranjero no hay pendejos o qué, porque me voy al extranjero y entonces allá en el extranjero no hay pendejos, es algo que a mí me parece inaudito, pero vivimos tiempos estelares, tan estelares que cualquier desocupado se atreve a lanzar dardos pestíferos en contra de los respetables, respetabilísimos trabajadores de la construcción de los albañiles de los cuales yo tengo amistad profunda con muchísimos de ellos. Yo mismo fui trabajador de intendencia en el IMSS, lo he contado aquí, así que pues yo no tengo nada que hacer de acuerdo con los conceptos de esta persona en el periodismo porque como era yo de intendencia, como andaba yo con mi cubeta y que andaba con mi trapeador cuando estudiaba ciencias de la comunicación en la facultad de ciencias políticas y trabajaba y estudiaba, pues entonces no tengo nada que hacer aquí en el periodismo porque pues esta señora aspiracionista dice que ella sí se fue a estudiar y se va al extranjero, dice que se va al extranjero donde de acuerdo con ella pues no hay pendejos, estudia allá pero no puede leer un pinche papel ahí un proyecto donde le explica en cinco en diez puntos si quiere qué es exactamente la reforma y cuáles son sus preceptos y sus objetivos ahí están ya lo está usted viendo aquí en qué consiste ahí están ahí están no va a venir cualquier persona de la calle como dice esta fulana que híjoles son son patéticos a meterse de buenas a primeras a la suprema corte de justicia y va a decir yo quiero ser juzgador pero bueno si hay una persona que de las gelatinas que quería ser presidenta de la república la primera presidenta en este país y que cuando argumentaba no lo lograba no lo conseguía y se ponía a dar saltitos pues estos son los íconos de la derecha ese descabezado de Vicente Fox el ausente y tonto y pelmazo Peña Nieto imagínese usted nada más la verdad es que yo he platicado con muchísima gente todos los días vivo en un barrio me transporto en el metro si le preguntas a esta gente cuánto cuesta el pasaje del metro si lo saben Toño este tipo de personas si lo saben pero se hacen tontos porque quieren darse baños de pureza y de grandeza que están lejos de tener yo no sé si esta persona sabrá exactamente cuál es la tradición de la Suprema Corte de Justicia en este país yo no sé si esta persona estará documentada de algo pero no hoy es muy fácil tomar un teléfono decir voy a ser gracioso me voy a proponer emular a a los youtubers a Chumel Torres lo tengo como ícono este tipo de de basura está circulando en redes sociales de una manera muy campante pero la gente sabe que esto es yo no lamentablemente Toño no creo que se trate de un sketch lamentablemente este tipo de contenidos están circulando en reels la están incluso hasta pagando para que esto circule y se va en contra de los trabajadores de la construcción de los albañiles esta señora no puede armar ni una idea en su loca cabeza y quiere demeritar a los albañiles pues a mí me parece algo ramplón pero bueno pues allá ella y su ignorancia que se hunda que nade que navegue ahí en ese mar de estulticias pero lamentablemente pues la reforma al poder judicial ya pasó y no entiende nada es más la propia ministra de la suprema corte de justicia de la nación Margarita Ríos Farjad la amiga de Lourdes Mendoza no entiende Toño entonces ¿cómo le vamos a pedir a este personaje que acabamos de ver que comprenda la reforma al poder judicial si la propia ministra Margarita Ríos Farjad no entiende ella lo dice de propia voz se lo dice ahí a un personaje de Radio Fórmula a Leonardo Curcio por cierto se lo dice ahí en Radio Fórmula en la noche ayer en la noche y fíjate Ríos Farjad ha sido como el hijo ya ven que la derecha está huérfana de ídolos y entonces cualquier personaje que salga a oponerse al gobierno del presidente López Obrador cuarta transformación o al segundo piso de la cuarta transformación o todo lo que vuela a la transformación pues adoptan ay tú estás en contra de la transformación a ti te cae gordo López Obrador a ti te cae gorda Claudia Sheinbaum vente para acá te adoptamos ya ve a sus ídolos han sido Reina Ide ya de ese tamaño la tenemos pues bueno adoptaron a Margarita Ríos Farjad traidora al movimiento de la cuarta transformación y la han traído de aquí para allá y ella ha sido como el ídolo ocasional ha argumentado que la propuesta de la de la reforma se centra en sustituir a la clase judicial que que es un asunto que no tiene pies ni cabeza que no aborda las fallas estructurales del sistema escuche usted nada más ahí está la basura y yo le tengo un gran respeto a los amigos que están recolectando la basura pero este tipo de personajes no los acallarían inmediatamente porque no hay esa cercanía Toño o sea yo estoy persuadido de que los medios de comunicación los comentócratas y toda esta gente quisieran callar lo que está sucediendo alrededor y vivir en esa burbuja no imagínese nada más si Vicente Serrano acallara al organillero que está trabajando igual que él en el centro histórico o que nosotros le dijéramos calle por favor no la campana no porque ahorita estoy aquí en vivo no esa es la gente y ese es el sabor de los medios de comunicación independientes que estamos transmitiendo no solamente desde el lugar de la noticia que eso es obligación del periodismo sino además desde el corazón del pueblo de México Toño y esto no lo quieren ver en fin te decía yo de Ríos Farjad esta señora le tiene urticaria como todos en la derecha al voto popular a la democracia y dice es que la elección popular ¿cómo? eso no es idóneo para cargos especializados como el de juez pero ella es una decía yo en la mañana a través de la red social de X una poeta de la incoherencia ¿por qué poeta de la incoherencia? a lo mejor me pregunta usted es que Margarita Ríos Farjad era poeta ya no es poeta ahora es ministra entonces ella sí puede pasar de la poesía ramplona y campanuda por cierto a la suprema corte de justicia de la nación bueno pues se propuso lanzar metáforas incongruentes dice que la reforma al poder judicial es como un carro con gasolina y uno no entendía la metáfora yo no la entendí después dice que no entiende nada que todo es poco claro y que no sabe ella cómo van a interpretar porque además habla por el resto de los ministros dice no sé cómo vamos a interpretar ni cómo vamos a implementar la reforma esto no ayuda en nada no sé es más si lo tiene por ahí mi querido don David y si haya la ocasión de escuchar a Ríos Farjad tiene razón yo a corto plazo yo sí veo muchas dificultades de implementación de esto incluso en interpretación por parte nuestra cómo vamos a implementar esto de la manera más respetuosa y responsable hay cosas que están poco claras por decir lo menos yo no veo en el corto plazo en mi opinión personal reitero un impacto fenomenal en términos macroeconómicos o algo así por la organización financiera del mundo globalizado y la situación de nuestro país pero eso en mi opinión creo que va a ser casi tan malo como sería la repercusión ¿no? ¿por qué lo digo? porque tendríamos una falsa idea de que después de todo esto no estuvo tan mal la reforma y que a lo que sigue y punto pero es como un carro con gasolina tienes gasolina para avanzar un buen tramo pero no estás dependiendo a cargar más como deberías cargarla avanzas un rato más no hay inercia pero eventualmente habrá consecuencias aquí me parece que se cobra el riesgo de que sea lo mismo no veo forma de que esta ruptura del equilibrio constitucional no genere consecuencias a mediano y largo plazo no queremos eso por supuesto que no pero por supuesto la verdad es que ya no la soporto y estas metáforas campanudas y lamentables del carro con gasolina que si se te acaba la gasolina vas a tener consecuencias pues claro que sí si se te acaba la gasolina en un carro pues vas a tener que detenerte por la gasolina pero la metáfora yo no la entendí para nada pero ahí ha de ser una poeta una poeta surrealista y a lo mejor yo no entiendo un bledo y ella entiende mucho más de lo que yo pudiera imaginar más allá de eso lo que sí se acabó fue la gasolina Toño de estos corruptos de estos personajes que ganan muchísimo dinero y muchísimo dinero son más de 700 mil pesos mensuales y que ya se acerca a diciembre y que se van a llevar más de un millón 200 mil pesos y que pues ahorita ya dijeron que van a a levantar el paro ya lo levantaron pero todavía no ya lo levantaron lo anunciaron pero todavía no van a regresar van a regresar después del puente van a regresar hasta el día 17 y mientras estos días tranquilos viernes sábado domingo lunes y hasta el martes cuatro días a ver si Lourdes Mendoza nos pudiera aportar algunas fotografías de dónde va a estar metida su amiga Margarita Ríos Farjad porque sería eso la mar de revelador que nos pusiera una fotografía de dónde va a ir a pasear o a comer esta juzgadora que por cierto Toño en las páginas del Universal había dicho con bombo y platillo que si se aprobaba la reforma al poder judicial se iba que iba a renunciar que no tenía caso que estuviera ahí pero mira yo no uso eh 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 reloj no uso reloj es más ya se me había olvidado cómo se llamaba que bueno que me acordaste no uso reloj pero les estoy esperando la hora en que la señora se marche dice que no que siempre no se va se va a quedar ahí como qué será como la resistencia como cómoda o solo por los 700 mil mensuales que le van a ir bajando le van a ir bajando y a lo mejor ahí todavía le va a dar tiempo como en algunos lugares ocurre es que yo ya no entré con la reforma yo entré antes entonces todavía me toca el finiquito y la pensión del régimen anterior porque mañosos son mi querido Toño son bien mañosos bien trompudos y francamente bien puercos bien puercos porque ahorita que entremos al tema que te tengo vas a ver con datos duros y con testimonios de personas reales lo sucios que son en el poder judicial déjame corregirte respetuosamente querido Ricardo no es su amiga la ministra Margarita Ríos Farhat no es amiga de Lourdes Mendoza es su jefa porque como es su jefa de información no es ahí en la redacción la jefa de información Margarita Ríos Farhat pueta también a quien le manda sus columnas para que se las cheque entonces amiga no es es su jefa de información Ricardo aguas aguas con eso pero me parece fantástico le pido al equipo que nos grabe